poder analizar su trabajo y la realidad fría y contundente es que el grado torrado deja a las elecciones mexicanas en el peor momento de su historia para muchas personas para muchos expertos no sé si el mejor está en el peor momento de su historia primero felicitar a Mau por la entrevista tan oportuna y de verdad un gran trabajo periodístico de nuestro compañero Mauricio Imay y después se ve el dolor de Torrado porque al final él tenía la ilusión de llegar a la Copa del Mundo al campeonato mundial y no sé Hugo si es algo similar si me permites la comparación en este caso por la eliminación de sub 20 varonil y de la mayor femenil termina dando al traste o terminan dejando de lado el proyecto deportivo de la selección mayor en este caso Torrado y todo su grupo algo similar a lo que te pasó a ti donde tú eras la cabeza de la selección mayor y por haber quedado eliminado en la selección olímpica te hicieron a un lado es algo es algo similar no yo no yo no lo veo a mí no me parece muy lógico pero a mí no me parece similar porque porque no a ver porque Gerardo Torrado es director de selección nacionales no no pero yo no entiendo la similitud la verdad bueno yo le voy a preguntar a Hugo ahorita me contestas tú David a ver qué opinas si primero porque no han destituido a Gerardo Martino que es el director de selección nacional mayor que era lo que yo debería haber tenido nada más pero como me querían quemar los directivos pues me impusieron las tres selecciones entonces una de las tres iba a haber un mal resultado y lo hubo y entonces aunque haya hecho buen papel con la mayor dije no es el momento oportuno para como dice Gerardo Torrado puso en mi cabeza y de mutuo acuerdo no se puso la cabeza ahí y su renuncia y la tomaron no fue de mutuo acuerdo más bien fue decisión de John de Luisa de que dejara de estar por los resultados entonces si me sorprende de John de Luisa de John de Luisa en este caso de Torrado de que Gerardo está diciendo Torrado está diciendo de mutuo acuerdo de mutuo acuerdo no es John de Luisa dice tú fuera pero el que tenía el que tiene tu puesto que tú tenías Luis Pérez se fue no 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 mi puesto mi puesto pero es que no era el puesto de Hugo en aquel momento se ponía ese era mi puesto pero me dijeron tienes que agarrar al otro y para que te quemes y luego ya te echamos cuando queramos pero bueno por eso no se parece Paco pero si es es parecido pero no es igual yo si entiendo la destitución de Gerardo Torrado me parece que era evidente la de buena parte de la estructura otra cosa es si es suficiente y si con eso se van a cambiar las cosas a mi la explicación que escuchábamos antes de escuchar a Gerardo Torrado de John de Luisa me parece cortísima porque más allá de maquillar como todos coincidimos no explica los por qué es yo creo que hoy lo que necesitamos saber es por qué pasó lo que pasó en el sub 20 y por qué pasó lo que pasó en la femenil tampoco lo terminó de explicar del todo Gerardo Torrado pero cuando se ha explicado un fracaso en México nunca pero eso es lo que necesitaríamos para decir bueno pues para que eso no vuelva a suceder esto esto y esto a partir de ahora con fulano y sultano en 15 días que dijo de Luisa los anunciará vamos a trabajar de esta manera eso es lo que necesitamos escuchar de alguien hasta ahora ¿Quién va a venir ahora? No lo sé ¿Quién va a venir ahora? El más capaz El más capaz o al que conoce mejor John de Luisa ¿Lo tomarían alguno de ustedes dos? ¿Tomarían ese cargo? ¿Paco Hugo? Yo no No a ver en primer lugar yo creo que Hugo sería el indicado para mí gente como Hugo gente como el Tuca Ferretti para mí serían los indicados sin lugar a dudas Enrique Mesa Bueno es que no hables por mí ¿Tú opinas de Ricardo Lavorpe? No le agregué a la lista No yo no Miguel Mejía Varón Miguel Mejía Varón está bien pero yo quiero a mí me parece que Hugo o Ricardo Ferretti Pero Hugo está descartado Perfecto ya está Porque dice John de Luisa que tiene que ser gente directivos en acta No bueno No es para En realidad Para decir algo A ver Va a llamar a quien más conoce Es válido pero va a llamar a quien más conoce tiempo al tiempo a quien ha sido cercano a él ¿Sí? No necesariamente el más capaz Y volvemos a lo mismo Es un círculo vicioso Volvemos a lo mismo Y llegamos a la Copa del Mundo ¿A quién sería hoy el más capaz? ¿Tú crees? Ya lo dije Para mí Hugo Sánchez El Tuca Ferretti Esos dos Para mí Pero no va a ser el más capaz Va a ser el que tenga la mano de John de Luisa ¿Pero hay un perfil ideal para el cargo? Bueno Para mí sería alguien que maneja la cancha que conozca la cancha que sea un maestro ¿Tú crees que Torrado se podía sentar en la misma mesa con Martín? Pero a ver Martín Perdón David Así hablo No estoy molesto Así hablo No, no, no ¿Cómo es posible que nos preocupe? ¿Tú crees que Torrado se puede sentar? El Tata Martino es empleado de la federación Se pueden sentar con quien sea a hablar y a cuestionarlo ¿Cómo de que no? Hay una jerarquía futbolística No señor ¿Cuál jerarquía futbolística? ¿Cuál jerarquía futbolística? Al Tata Martino lo tenías que haber obligado a ir a Honduras A ver Lo tenías que haber sentado Martino Es un entrenador de primer nivel ¿Y eso qué? Bueno ¿Y Hugo no era quien era? No estoy de acuerdo ¿Y entonces? Estoy siempre de ejemplo a Hugo Sánchez ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué Porque a muchos de los que hoy respetan al Tata Martino se les llenó la boca cuando Hugo se tuvo que ir Por eso lo digo Claro que sí Ya vas a vas a cobrar viejas facturas Dios mío No, simplemente me vino a la mente Bueno, pues ahora vamos a ver vacaciones Vamos a una pausa Regresamos con más en Fútbol Picante Hugo ya no tenemos Vamos a ver